Bien, ahí sí voy a coincidir en algo con el presidente. Sí tenemos un inconveniente de crecimiento, como dijo algunas semanas atrás el presidente, en nuestro espacio político. Yo veía que habían salido a recorrer la provincia, tanto Roberto Sánchez como Mariano Campero, a la vez que Germán Alfaro con su equipo, por distintos lugares, y me parece muy bueno. Bueno, me parece que eso habla de que hay expectativas reales de llegar al gobierno de la provincia el año que viene, y me parece bien que los dos sectores estemos hablando con la gente, militando, dando a conocer nuestras ideas, nuestras propuestas, así que lo veo bien, y pienso que vamos a hacer una gran elección el año que viene y nos va a desembocar en la casa de gobierno. Así que al espacio lo veo bien. ¿Con esta fórmula? Esa es mi fórmula, esa es mi fórmula, yo lo planteo con claridad. A mí me parece que quien tiene que encabezar es Roberto Sánchez, y quien tiene que ser el candidato a vicegobernador del espacio es Mariano Campero, porque como lo planteaba el otro día, creo que ellos dos, y sumado a Sebastián Salazar, han hecho gestiones ejemplares en sus respectivos municipios, derribando el mito, el latiguillo que repetía una y otra vez el peronismo, que es que el radicalismo no sabe gobernar. Bueno, estos tres dirigentes han demostrado que eso no es así. Lamentablemente han pasado muchas décadas del último gobernador radical, que fue Lázaro Barbieri, terminó en el año 66 su mandato, y el penúltimo gobernador radical fue Celestino Gelsi, a mi modo de ver el mejor gobernador que tuvo la historia de Tucumán. Ojalá que con Roberto y con Mariano el año que viene tengamos la posibilidad de demostrar, como lo hicieron en sus municipios, que la Unión Cívica Radical sí sabe gobernar y muy bien. Un poco te has puesto la cabeza de esta junta promotora Sánchez Campero, ¿no? ¿Qué buscan con esta agrupación? Afianzar esta posible fórmula, que no está definida ni mucho menos, pero es lo que nosotros aspiramos. Me han escrito, me han llamado dirigentes de otros lugares de la provincia, así que vamos a seguir profundizando y afianzando a este equipo de gobierno. Si no le tocase a Mariano, porque él lo dijo, que está abierto a todo, que él quiere que el espacio gobierne la provincia a partir del año que viene, vamos a estar apoyando lo mismo, porque justamente somos un equipo. Ahora tenemos derecho a expresar nuestros deseos a través de nuestro trabajo, expresar cuál es nuestra fórmula y creemos que esta es la mejor. Vos estás también dentro del radicalismo, obviamente. Digo, ¿cómo se ha tomado desde el radicalismo esta posibilidad o esta idea, digamos? Con Beneplácito. Ya hace un par de meses veníamos conversando con diferentes correligionarios y muchos ven en estas dos personas la esperanza, la expectativa, la ilusión de que podamos llegar el año que viene a la casa de gobierno y piensan que es una gran compañía de fórmula para Roberto. Además, bueno, Roberto y Mariano confían mutuamente en ellos. Hicieron una excelentísima elección el año pasado, cuando fue la elección de senador y diputado. Así que los dirigentes lo han tomado de buena manera esta posibilidad. Qué nueva, ¿no? Si bien era un secreto a voces, le llamemos, pero hace unos pocos días que fue planteada por un grupo de dirigentes, de militantes, la posibilidad de que esta sea la fórmula Sánchez-Campero. ¿Cómo crees que se tiene que definir precisamente esa fórmula? Porque hay otros espacios dentro de la oposición, dentro de Juntos por el Cambio específicamente, como Alfaro o Murga, que también pretenden de alguna manera competir por la gobernación. Sí, a mí, yo coincido con la idea de Mariano Campero. Para mí lo mejor sería una elección con... Una interna. Sí, una interna con voto electrónico. Y si no, a través de un mecanismo de encuestas, de dos o tres encuestas y de ahí hacer un promedio. ¿De cotejar a encuestadoras? Sí. Lo que estoy convencido, Gaby, es que tenemos que ir todos. Es decir, si no va todo el espacio atrás de una sola fórmula, va a ser muy difícil. Ahora, si logramos encauzar eso, es muy probable que Juntos por el Cambio gane la gobernación de Tucumán en el año que viene. O sea, ¿la vía del acuerdo no parece factible en este contexto? Yo no lo veo por el momento. Claro. Sería lo ideal. De no, me parece que una elección interna, más allá de que no tengamos espacio en Tucumán, sería algo que lo potencie enormemente al espacio, como ha pasado a nivel nacional en el año 2015, donde terminó Mauricio Macri siendo presidente de la Nación. A mí me parece que potencia, manteniendo ciertas reglas de convivencia en la elección, absolutamente positiva. Cambiando de tema, hace algunas, un poco más de un mes por ahí, vino el intendente Campero y le preguntamos por su sucesión en el municipio de Yerba Buena. Y él mencionaba que había varios dirigentes, bueno, le consultamos por tu caso, entre otros, que podían llegar a aspirar a sucederlo. ¿Es tu caso? ¿Te gustaría competir por la intendencia de Yerba Buena? Sí, sí me gustaría. Somos varios los que, como bien dijo Mariano, estamos con las ganas, con la idea de continuar con este proyecto, que ya tiene siete años. Así que sí, me gustaría. Está Manuel Curel, está Javier Ján, está Mauricio Aljiró. Somos varios, diríamos, los que tenemos la idea y las ganas. Seguramente nosotros sí vamos a llegar a un acuerdo. Y bueno, al que le toque, estaremos todos juntos para mantener este proyecto que nosotros pensamos que es exitoso y que ha sacado a Yerba Buena del pozo y de la postergación de la que venía después de ocho años de Toledismo. Por otro lado, por último, quería consultarte cómo habías visto las críticas a la reunión entre Jaldo con los intendentes radicales y con Roberto Sánchez. Me parecen de alguna manera injustas porque me parece que tendría que ser algo común, algo corriente que tres intendentes y el presidente de un partido que es el representante de esos tres intendentes radicales vaya a acompañarlo. Como todos sabemos, tenemos una situación económica muy difícil y los municipios no somos ajenos. Entonces, yo celebro este tipo de reuniones institucionales. Fue en la Casa de Gobierno, no es que fue un sábado a la noche en algún domicilio particular. Entonces, me parece que debiera ser algo común y que no debería ser ni siquiera noticia. Es más, pienso yo que si hubiera sido hace un año y medio, dos años atrás, no hubiera sido ni siquiera... Claro, bueno, pero es noticia también porque no es algo usual, más allá de la polémica, digo. Lamentablemente, no es usual que esto suceda. Está bien, pero me parece que debería serlo y me parece que, por eso, por ser usual, no debería ser noticia. Celebro la reunión. Muchas gracias. Gracias, Gaby, que ande bien. Bueno, escuchábamos ahí a Pablo Macchiarol, el secretario de Gobierno de Yerobabuena, sobre distintos temas que tienen que ver...